¡Suscríbete! El carácter, yo creo que el equipo nunca dejó de meter, dimos todo, lamentablemente no se pudo ganar en fútbol. ¿Qué palabras tienes para Trou? Lo que hoy dirigió por última vez a la U. No, no, nada. Agradecerle bastante porque él se aporta muy bien con nosotros, con el club, con todos. Es triste por su momento, pero bueno, sabemos que esto es fútbol, él tiene el apoyo de todos los compañeros. La verdad que nosotros no queremos que se vaya, pero bueno, es una decisión que tomó, se respete y hay que apoyarlo. ¿Cómo fue el tema de la despedida con usted por parte de Troglio? Eso de que no más se linterna, por lo menos. Gracias, Aldo Corso.